Hola que tal amigos hoy les traemos este equipo que es un RB4011 es un equipo de gama media alta tiene el mismo procesador que el RB1100 o 1111 como lo quieran conocer este es el RB4011 y GSRM este equipo pues prácticamente es el que no trae el no es la versión wifi ya que nosotros pues no vamos a requerir esa parte aquí tenemos el equipo tenemos nuestro cargador y tenemos estos cerrajes sus respectivos tornillos y taquetes prácticamente ya está el que trae bueno estos cerrajes van a ser para que nosotros los pongamos en un rack la verdad si me quedé muy impresionado con este equipo pensé que era un equipo prácticamente para rack como el equipo el 3011 pero no es un equipo como el 2011 un poquito más grande más práctico pero mucho más potente que el equipo 3011 es este la verdad es un equipo que me dejó muy impresionado tiene 10 puertos 10 puertos gigabit y un puerto de fibra óptica como muchos los conocen conocen o SFP el botón de reset y como ven el equipo pues cuenta con un una aleación pues una estructura de aluminio sólido y principalmente cuenta con un sistema disipador más que nada pues para evitar el sobrecalentamiento de este equipo es un equipo muy práctico y pues vamos a probar este equipo de que está hecho con 800 megabytes de internet de servicio de internet entonces este equipo lo vamos a poner como balanceador va a balancear los 800 megas y a su vez pues estaremos viendo el rendimiento bueno amigos pues aquí ya estamos con el equipo conectado el equipo microtik vamos a verificar bueno yo ya lo resete de fábrica vemos que es un router board 4011 UIGS plus microtik y como vemos pues aquí tenemos los 10 puertos 10 puertos ethernet estoy conectado sobre el 10 y un puerto SFP que sería un puerto como para para la fibra óptica y entonces bueno vamos a ver las características de este equipo tenemos router board y y resource en router board pues vamos a tener solamente lo que es el modelo la revisión número de serie el tipo de firmware y bueno lo que sería el y el firmware que tiene instalado actualmente y la que se estaría actualizando posteriormente bueno como no tiene internet no detecta el firmware más actualizado y en resource vamos a ver lo que es el uptime bueno lo que es el tiempo de del equipo conectado o o encendido la memoria libre que sería 975.5 megabits y la memoria total que es de 1024 exactamente un giga en la arquitectura pues es este arm del cpu y tiene cuatro procesadores cuatro cpu con y también la frecuencia del cpu que sería la velocidad del del procesador serían 1400 megahertz o 1.4 gigahertz el cpu pues sería prácticamente estamos en ceros porque pues no no tenemos ni nada este que pueda ocuparse o nada que esté utilizando el equipo y prácticamente está demasiado fresco aquí vemos lo que es el disco duro o si el espacio del disco duro el espacio disponible es de 425 y el espacio total es de 512 megabits como les comentaba la arquitectura era arm que tenemos acá el nombre del equipo que es rb44011 igs plus y su versión del firmware también tenemos lo que es el build time o lo que o donde fue este como se le dijera el la fecha en la que fue construida no sé si exactamente es el equipo o el firmware y el software factory bueno lo que es el la versión del del software y bueno amigos pues esto sería todo con este equipo posteriormente estaremos haciendo un balanceo y veremos que tal nos estará trabajando tanto el cpu la memoria el disco duro y pues algunas otras características de como este funcionando este equipo pues sería todo amigos denle like compartan este vídeo y suscríbanse hasta luego y y y y y y